Muy buenas chavalada gente pipo que tal como estamos bienvenidos al canal yo soy Zemtex y esto es The Forest He intentado otra vez de explorar la cueva porque hace unos días me mataron otra vez como recordaréis Y no he sido capaz de encontrar nada de provecho vale No he sabido hacerlo me han matado y no he visto ni más ni menos que lo que había visto en los últimos días vale Entonces he salido de la cueva a ver si puedo beber de esto es comestible No es comestible como va a ser comestible hombre y bueno he salido de la cueva y me he puesto a andar en dirección al centro del mapa Porque claro si como recordaréis ahora tengo un mapa y estoy encontrando pues elementos varios y demás Pero nunca consigo avanzar lo suficiente como para encontrar algo que no conozca ya me aparezca o no me aparezca en el mapa vale Así que ahí voy muy bien si voy hacia el centro del mapa a ver que me encuentro a ver que es lo que hay No se yo si tengo que prepararme si tengo que reforzar algo no se si a nivel de A ver esto es nuevo está bueno es comestible Es comestible si Lo que está claro iba diciendo que no estoy preparado para enfrentarme al monstruo pero bueno Si encuentro alguna otra fórmula No se si a través de explosivos los cócteles molotov ahora sabemos que funcionan Sobre los enemigos digamos normales pero contra el gran monstruo pues pues Bueno digamos que yo tengo mis dudas de que funcione algo inferior a un explosivo Pero si que es cierto que si no puedo llegar al monstruo porque me matan antes los otros caníbales Pues pues poco puedo hacer vale Oh Oh Hostia Espera 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 esto dejame Déjame verlo bien esto ¿Está bueno este agua? ¿Es comestible? Tampoco A ver un momentito una pastillita Vale ¿Habéis visto esto? La madre del cordero La madre del cordero ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero qué es esto? ¿Aparece en el mapa? Hostia ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Yo tengo que ver esto más de cerca A ver A ver Bueno Pantanito Muy bien Ni siquiera me permite beber No Ni me permite beber Vale 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 Vamos a calmarlo La madre del cordero Tío ¿Qué es esto? Hostia Hostia es como un Es como una Un asentamiento Algo 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 No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Es una pasada No tengo ni idea de lo que es Pero Pero qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte A ver Un momentito No puedo soltarla A ver Vale No suena No suena Vale A ver No 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 puedo hacer nada Con esto No No puedo hacerme una No puedo hacerme una cuerda larga Por así decirlo ¿Vale? Y aquí como cojo Bueno Claro Iba a decir ¿Cómo cojones se baja? ¿Quién ha dicho que se puede bajar aquí? Hostia 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 Qué chulo Está muy chulo Qué pasada Y me lo marca ¿No? En el mapa Sí Bueno En el mapa me marca Que hay un Cacho agujero Grande que te cagas No me marca gran cosa más ¿No? A ver Déjame ver si puedo Si puedo recopilar Cositas Troncos Básicamente Para hacerme una Una cueva Para hacerme un punto de grabación ¿Vale? Quiero hacer un punto de grabación Ahí cerquita del agujero Del gran agujero Y me la voy a jugar Si guardo Si consigo guardar ahí Voy a saltar Y voy a Voy a tirarme al abismo A ver qué puedo hacer ¿Vale? A ver Un momentito Mira Desaparecido Otro pequeño fallo Vamos a ver Voy a plantar primero El A marcar primero El punto Y cuando ya tenga El punto Voy a Voy a buscar Los materiales Necesarios Vale Lo voy a poner aquí ¿Vale? A ver Es esto No Es esto Y esto ¿Vale? A ver Vale Veamos Que curioso Que siempre voy a Intentar grabar Donde no No tengo Donde no Donde es complicado Fabricarse las cosas Porque no es los materiales Que necesitas ¿Vale? Ep Ep Quieto Quieto Eh 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 Quieto Mira 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 ¿Sabéis lo que significa esto? Que seguramente Por aquí Se baja Que seguramente Por aquí Se puede bajar Pues mira Vamos a ver Eh A ver Vamos a ver Ahora ya tengo un punto referencial ¿Vale? Perfecto Hostia 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 ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es esto? Estos son tiendas de campaña Pero fijaos que tiendas de campaña Son tiendas de campaña Diferentes A las que hemos visto hasta ahora Mira 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 Oh Puedo grabar aquí Puedo grabar aquí Y aquí Aquí también puedo grabar Oh Oh Esto es fantástico Esto es fantástico Amigos Eh Estas son las tiendas de campaña De los espeólogos Estas son las tiendas de campaña De los espeólogos Aquí Eh Era donde Donde Bueno Donde los espeólogos Que me dieron el mapa Donde el tío ese que me dio el mapa Eh Tenía su Bueno Su sitio Y por lo que veo No estaba solo ¿Qué ha sido ese ruido? Hostia Y además otra cosa Fijaos Aquí hay otra entrada Y además esos espeólogos Eran bastante idiotas Por lo que estoy viendo ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Montar su campamento Al lado del otro campamento Pero ¿Dónde tenéis la cabeza, tíos? Joder Vaya tela Mira que curioso Mira que curioso Mira que curioso Qué bueno Qué fuerte Tío Qué fuerte Claro Lo que pasa es que Aunque yo grabé aquí A ver Vamos a ver Vamos a calmar No Vamos a salir de aquí Primero Vamos a salir de aquí Primero Segundo Vamos a mantener Esto aquí ¿Vale? Eh A ver si lo calculo bien Sí A ver Vale Acá ahora mismo Perfecto Voy a sacar La 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 construcción Que hay ahí A medio Hacer Porque no la necesito Lo que necesito Es comer Y voy a grabar Ahí detrás ¿Vale? Mira ¿Qué es esto, tío? Eh No sé qué es lo que Hacía esto ahí Francamente No le veo ningún sentido Pero bueno Yo no digo nada Es decir Voy a coger esto de aquí Vale Perfecto Y ahora me voy a ir Al otro lado Me voy a ir Al otro lado Y cuando ya esté ahí Podré grabar Porque lo que me extraña Es ¿Qué es esto? Ah Un palito Vale Perfecto Lo que me extraña Es que Claro Esos puntos Estas Las cuevas No No me las marca Como que fuesen Un punto de grabación O sea Las casitas Las casitas Las casitas que vemos Siempre en el mapa Pues Todas estas casitas Que hay ahí delante Son porque me las he creado yo Pero no me indica Que yo pueda grabar ahí Hostia puta Hostia puta Ahora sí que tenemos Un problema Vale Vale Piano 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 Vale Muy bien A ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos A ver Vale Vamos a hacerlo por tramos ¿Vale? A ver No puedo comer No, no puedo comer Y no me dejan Encender el fuego Tampoco Tío Joder Venga tío Déjame en paz Joder No, no quería esto No quería esto No, no quería esto O sea No me puedo encender el fuego La madre que me trajo Tío Pero ¿por qué? Vamos a ver Cabrón Vamos a ver Venga Venga Que tengo que comer Vamos No me jodas No me jodas que la última No me jodas que la última actualización Ahora son capaces de aguantar el fuego No me jodas La madre que me trajo Vale No se hace cara al fuego Perfecto Muy bien A ver Siguen sin acercarse al fuego Cubierto de sangre Sensacional Bueno Soy buen tirador Soy un tirador excelente Joder Joder Ya sé lo que voy a hacer Vamos a ver Si tengo suerte A ver A ver si con suerte se han ido Haga ruido Vamos a ver Si con un poco de suerte se han ido Shhh Quieto Caliaos Vale Parece que si que se han ido ¿No? Vale A ver Primero Vamos a sacarnos El lago de encima Vale Segundo Vamos a calentarnos un poquito Después vamos a comer Y ahora intentaremos avanzar Hacia el El campamento ¿No? Para poder grabar la partida Y una vez hayamos grabado la partida Esperaremos que se haga de día Y la próxima vez Bajaremos al abismo ¿Vale? Muy bien Vale Vale Estoy pensando que Si consigo llegar al punto de grabación ese que hay ahí al lado Con las Las cobas de los exploradores Pues que Sí, 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 exactamente Exactamente Si consigo guardar la partida En el punto de los ¿Cómo es posible? ¡Vale! ¡Cabrona! La madre que te trajo Mira Se llama María la bugueada Esta O sea O sea La que me alejo del fuego Es cuando me atacan ¿No? Bueno A ver Decía que si consigo grabar Sí Sí que lo conseguiré Vamos a ver Aquí Muy bien Muy bien Muy bien Vale Y ahora me aparece esto como punto de grabación No, me parece a mí que no, eh A ver Déjame ver una cosa Déjame ver Si visualmente puede identificar la La grabación Sí, vale Muy bien Perfecto Vale Pues lo dejo aquí Eh En próximos capítulos Vamos a bajar el abismo Pero la primera incursión en el abismo La voy a hacer de día Y directamente por el centro A ver si encuentro alguna forma de bajar Aunque llegue a cero de mi de abajo ¿De acuerdo? Colón de comentarios Como siempre a vuestra anterior disposición Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora